muchas gracias a todos los que sigue este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like según el boletín número 649 las últimas 24 horas se procesaron 6.369 muestras de estas 655 son los casos nuevos la positividad diaria este 17.22 por ciento y en las últimas cuatro semanas este 4.65 por ciento las muestras por primera vez 3.803 y las muestras subsecuentes 2.566 los casos activos son 3.410 el total de casos registrados 415.359 los recuperados 407.706 los descartados 2.149.631 la ocupación hospitalaria de las camas COVID-19 hay 2.261 y de estas 263 están siendo utilizadas lo que representa un 12 por ciento de las camas UCI hay 585 y de estas 76 están siendo utilizadas lo que representa un 13 por ciento de los ventiladores hay 469 y de estos 63 están siendo utilizados lo que representa un 13 por ciento en las últimas 24 horas reportaron 5 defunciones lo que elevó el número a 4.243 la mortalidad por millón de habitantes 406.09 con una tasa de letalidad de 1.02 por ciento los casos por provincia son los siguientes en el distrito nacional tenemos 338 en el distrito nacional tenemos 338 en asuaúl pauruco 3 paraona 1 zahabón 2 luarte 9 en la espiña 1 espallar 7 independencia 1 la sagracia 2 la romana la vega y marea tira sánchez ambas 1 al igual que peravia puerto plata 2 que no respiraba al 4 san cristobal 35 san feroz macorís 1 santiago 19 santiago grieguez 7 consejos no el 1 al igual que alto mayor y san jose de ocoa santo domingo 182 las demás provincias no salieron casos nuevos gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias